Fuimos a urbanear, y fuimos a urbanear al metro de la Ciudad de México y conocimos a Don Ferro. Presta mucha atención. Urbaneando por las calles de nuestro bello México, llegamos hasta el metro de la ciudad. Aquí conocimos a un personaje único. Soy tercera generación de ferrocarrileros y estoy visitando las diferentes estaciones del metro. Él es Don Ferro, el ferrocarrilero, un homenaje viviente. También a las personas que trabajan ahora en el metro, pero principalmente para mi abuelo y mis abuelos, ellos fueron ferrocarrileros también de aquí de la Ciudad de México. Don Ferro surgió de los recuerdos de Miguel cuando tenía cinco o seis años. Son historias que me contaba mi abuelo, que él, de hecho, él también trabajó en ferrocarril. De todos sus nietos, era de los únicos que se sentaba a escuchar sus historias. Entonces, de esta manera es como ofrendarle ahí un homenaje. La respuesta de los usuarios del metro ha sido impresionante. Y durante su recorrido por 20 estaciones, miles de personas se han llevado un recuerdo con Don Ferro. Yo pensaba que sí iban a tomarse fotos, pero no a esta magnitud. Agradezco mucho también a las personas de Cultura del Metro, porque esto es un sueño. Ya había visto varias personas, pero me acaban de comentar que esta persona va a concursar en Holanda. ¿Qué te parece encontrarte a una estatua viviente en el metro de la ciudad? ¡Súper! Es algo muy bonito, algo que ya la ciudad de Meta y todo se está perdiendo. Ojalá y me lo llegue a encontrar en el metro. Y mire, me dio mucho gusto verlo. Don Ferro es el claro ejemplo de que los sueños se pueden hacer realidad. Yo decía que algún día tenía que traer una exposición al metro. Lo logré 22 años después. En el mes de octubre, Don Ferro tiene una misión, representar a México en una competencia internacional de estatuas vivientes. Fui seleccionado para representar a México en Holanda, el festival más importante de las estatuas vivientes. Escogen las mejores estatuas del mundo para participar en ese festival. Fui en el 2019 con una estatua de Talavera, sentando al Estado de Puebla y ahora representando a mi familia y a la Ciudad de México. Voy con este personaje, con Don Ferro. Él es Don Ferro, el ferrocarrilero. Una de las grandes sorpresas que usted se puede encontrar en la magia del metro de la Ciudad de México. Mientras tanto, nosotros seguiremos urbaneando por las calles de nuestro bello México. A quien corresponda. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bruto eres! Nada más porque te quiero mucho, de veras, Manu. ¡Ay! Y rechina el babas, pero bueno. Gracias, Guillermo Calderón Aguilera, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Y ojalá que esto llegue a donde tenga que llegar. El tren levantó Europa. El tren de pasajeros levantó Europa en muchas formas. Y aquí la estación de trenes ya, este, altavista o lindavista ya desapareció. Pero está ahí nada más puesta, ¿no? Ya es carga, ya... Como que el tren no le hemos dado la importancia que tiene. Y Europa se levantó mucho por... Por la fuerza del tren. Neta. El tren mueve toda Europa. Y aquí lo tenemos como tirado a la basura. Ya, 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 ya. No se va.